La investigación con la que se le relaciona a un hombre de apellidos Romero Roches la iniciaron los agentes judiciales hace más de un mes, luego de recibir informaciones confidenciales en las que se indicaba el desarrollo de esta actividad ilícita por parte del sospechoso Mediante la investigación, los agentes judiciales lograron determinar que las ventas eran realizadas tanto en la vivienda de este hombre, así como bajo la modalidad express Los pedidos los hacían vía telefónica y Romero Roches en apariencia se trasladaba en un carro a realizar las entregas Este martes, los investigadores de la OIJ de Corredores allanaron la vivienda de Romero ubicada en Agua Buena de Cotobrus, donde además de lograr su detención decomisaron droga tipo crack y dinero en efectivo El OIJ de Corredores, en asocio con el Ministerio Público Local, realiza un operativo de drogas esto en el sector de Agua Buena, Cotobrus, lugar donde se realizó un allanamiento a la vivienda de un sujeto conocido como el hondureño, de 48 años de edad y de apellidos Romero Roches de indicar que este sujeto ya había sido pasado ante los tribunales por el mismo delito Al momento de la revisión de la vivienda se logra decomisar droga, dinero o producto de las ventas así como los instrumentos que son utilizados para la fabricación de este tipo de subacientes En estos momentos el imputado está siendo presentado mediante un informe policial al Ministerio Público La Fiscalía Junta de Corredores solicitará que se imponga medidas cautelares en contra de Romero Roches quien figura como sospechoso de vender droga A la una de la tarde el Ministerio Público le tomó la declaración indagatoria al imputado y posteriormente lo pondrá a las órdenes del juzgado penal para que este señale la audiencia Según la prueba recabada, desde el 3 de septiembre anterior Romero habría comercializado cocaína desde su casa y cercanías por lo que la Fiscalía coordinó varias diligencias que permitieron recabar prueba previo a este allanamiento